Hace tiempo que me estáis pidiendo que traiga al canal las guitarras Gress, y aquí está una de ellas. Particularmente, todos estáis, porque ya sé que está dentro del rango de precio medio-alto, calidad media-alta, digamos, de un precio alcanzable, estas guitarras de la serie G5000, que, pues chicos, tienen un cuerpo, evidentemente, les Paul, y luego mucha versatilidad. Así que, si queréis, hablamos de ella, aunque yo no sepa tocar la guitarra, a 140 decibelios. Yo por vosotros, lo que sea. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. ¡Muy buenas, chavales! ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a grabar en la habitación, porque resulta... No sé si se... Vamos a ver. ¿Se oye bien? No sé si subir un poquito. A ver, espera un momento. Espera un momento, porque no sé, la diferencia que habrá entre el micrófono de solapa... Bueno, yo creo que se oye bien. Vamos a ver, que estoy en la habitación, porque mi vecino me han amenazado de muerte por usar la pantalla 4x12. ¿Qué le vamos a hacer? No tengo miedo, pero, hostia, que reine la paz. Bueno, vamos a analizar esta guitarra que me ha prestado Mati, muy generosamente, y que a mí me parece una alternativa a les Paul bastante maja. El puente es delgadito, aquí no se va a ver. Bueno, hay personas a las que a lo mejor el tema este de los silays no le parezca muy intuitivo y tal. A mí me gustan más los silays de los Alex Paul, que te dicen claramente dónde estás, o simplemente los silays de puntos de un estrato en el medio, pero en su sitio. Esto a lo mejor me cuesta un poco, porque el mariquita este ha puesto aquí unas cuerdas. Esto, macho, ¿estos qué son? Hostia, es que me cuesta, es que me hace daño, ¿eh? Me hace daño, Mati, de verdad, soy mariquita. Yo es que soy un tipo de cuerda 0942, o sea, cuerda chicle, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no soy Stevie Ray Vaughan. Tío, te echamos de menos. ¿Por qué tenías que subirte a ese artefacto? Stevie Ray Vaughan tenía unos cachos de dedos, que no eran dedos, que eran chorizos, y claro, a ese le podías dar un calibre 14, y el pavo... Te volvía loco. Pero esto, bueno, me va a costar. Más allá de que no se tocan la guitarra, me va a costar un huevo. Vale. ¿Cómo se prueba una guitarra? Voy a aprovechar para decir, aparte de probar esta bicha, decir varias cosas que tenía ganas de decir. Porque yo veo muchos vídeos de reviews y tal. Yo creo que podéis fiar más de cualquier tipo, no de mí, de cualquier tipo que sepa tocar la guitarra y esté en su cuarto con una pedalera, con cualquier cosa, en clean, que estos tíos que distorsionan tanto las guitarras, macho, que todas suenan igual. Y esto, yo creo que someramente lo demostré un poco en el vídeo, aquel en el que cogía una guitarra española, si os acordáis, y la metía con el mismo preset de distorsión que una PRS Custom 24. Y alternativamente mostraba el audio de las dos para que vierais que, joder, que si cogéis un ukelele y le metéis un pedal de distorsión, pues suena igual que la guitarra de Van Halen. No me jodas. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entonces, si tú quieres saber cuál es el sonido de una guitarra, pues o bien te vas con los auriculares, con alguna cosa que tengas tú, como un amplaque de estos que se ponen ahí a los auriculares y tú te vas a la tienda con ellos, o si no, tío, pues mira, toma por culo, desenchufada. Tienes que probar la guitarra, ver cómo se comporta la construcción, ver cómo se comportan también las pastillas, claro que sí, pero siempre en clean, porque ahí es donde vas a ver los defectos. La distorsión oculta un montón de defectos de una guitarra, o un montón de defectos de las pastillas de una guitarra. Entonces, yo siempre hago lo siguiente, coger unos acordes mayores sencillitos y pegarle al rasqueo, al arpegio, incluso le doy alguna punzada, y alterno. Ahora hablaremos del Bisbee, que tiene esta guitarra, porque hay mucha gente que piensa, como mi querido Frasco, que esto es una ortodoncia, bueno, y puede ser verdad, pero chicos, que ortodoncia más bonita, ¿no? Y claro, no le ven mucha justificación si lo comparamos con sus hermanos mayores, el Floyd Rose, con el que puedes hacer lo que te dé la gana, el Vegatrem, el Trémolo Wilkinson o el Trémolo Strato, pero tendréis que estar conmigo en que para aquellas guitarras de puente fijo que no tienen una hendidura, que no tienen su zócalo como para poder moverse, y que no tienen esa versatilidad, una Telecaster, una Les Paul, pues viene muy bien este puente, que, tío, que te deja, no te voy a decir que son muchas, vamos a verlo, no son muchos los semitonos que te deja, pero te deja unos cuantos como para hacer un bonito blues o jazz, pero veamos, veamos, vea a ver. Cierto que no es mucho, te digo, yo no he notado más de tres semitonos. Pero es bonito, es bonito. Un vibrato, bueno, vibrato, trémolo, lo que quieras. Yo que sé, a mí me parece una buena solución, y también tengo que decir que, coño, que no pesa tanto, o sea, no flipemos, es que te añade peso a la guitarra, y la mayoría de las veces la guitarra balancea hacia adelante, cabecea, coño, si le pones aquí esto, pero que no pesa, o sea, que, tío, de verdad, he tenido en mi mano varios puentes, también el patentado, que sabéis que lo instalé a una, el Sport Classic, he tenido muchos bisbis en la mano de este tipo, que también es el que se pone en la Telecaster, y no pesa tanto, o sea, pesa más mi nabo, y es así de chiquitito, chiquitito. Otra cosa son los huevos, que los tengo bien gordos, ¿eh? ¿Pero te das cuenta del tono que empleas? Sí. Es que es ofensivo. Hombre, pero yo creo que no, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la guitarreja. La guitarra, como veréis, tiene mucha versatilidad, los que los conozcáis, sabéis que tiene varios potes aquí, a ver, que os lo enseño mejor, varios potes que son, no son los clásicos cuatro potes de una Les Paul, sino que aquí van tres, porque es uno para cada pastilla, un volumen separado para cada pastilla, y un tono general. Y luego aquí, muy bien puesto, con mucho criterio, así muy al alcance, como para que puedas hacer así, igual que el cambio de pastillas, pues está un volumen maestro. A mí me parece muy bien, tío, o sea, a ver, como una Les Paul, vamos a ver, que el micrófono no se vaya a tomar por culo. Un gran sonido. La guitarra pesa un poquito, ahora veremos el peso, pesa un poquito, pero está muy bien construida, y a mí me parece muy agradable, ya os digo, mástil delgadito, muy bien. También os diré las quejas, por supuesto. Respecto al bisbi, pues fijaos, para canciones, yo que sé, es que no sé qué ahora mismo, pero bueno. A mí me encanta, de verdad, además el muelle enseguida vuelve a su sitio, no tiene la sensación de estarte pasando como con un Floyd o un Vegatren. Está todo muy contenido, y cuando quieres darle al semitono sin pasarte exacto, o a lo mejor pasándote, pero... Se controla muy bien en cuanto sueltas. El solito vuelve, es muy cómodo, no sé explicarlo bien, pero... No, no es nada, no es ninguna ortodoncia, es bastante cómodo, por lo menos para mí, pero bueno, o sea, es que esto, esta vida va de opiniones, qué cojones. Las clavijas, no te creas que me han gustado, ¿eh? Me cuesta bastante mantenerla afinada. No estoy hablando de pegarle al bisbi, aunque no le peguéis al bisbi, yo que sé, las veo muy endebles, a pesar de que son metálicas, tipo Grover, pero... No me ha gustado, no sé si estará ahora, es que no quiero joderos estando ahora con el afinador, a ver... Me haya salido un poquito... Bueno, yo esto sí lo cambiaría, pero bueno, yo soy yo, tú eres tú, y quieres ser más tonto los dos, pues yo, claro. conmigo, no sé si estás conmigo, pero bueno, ya estoy hablando de bien, Suena estupendo No suena tan artificial como los trémolos de pedal o digitales Conserva ese espíritu analógico, sobre todo para estas pastillas Venga, basta, que no te doy más el coñazo A ver, el peso Vamos a ver, la pesa Súper pesa del chino para pesar equipajes No me jodáis que no sufre la guitarra con que pongáis esto en el clavijero un momento O sea, de verdad, no seáis tan chiquillas A ver, vamos a ponerlo A ver lo que pesa, es hermosa Joder Menuda vaca Menuda vaca Bueno tío, yo tengo que a pesar de eso es cómoda Pero bueno, no te fíes de mí Que soy feo y tonto A ver ¿La podemos distorsionar? Pues sí, pero ya os digo La distorsión lo que va a hacer es que todo suena igual Pero vale, yo lo pongo A gusto el consumidor Vamos a ver un LED A ver Que si cojo mi ukelele y le pongo este preset Suena igual ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya me voy Ya me voy Me pierdo Y es por culpa De que no se tocan la guitarra Y por culpa de los putos inlays Y por culpa de estas cuerdas 0-12 No te digo que Suena muy bien Tío, pero Madre de mi vida Que asco Sabe a ferralla Volvemos al limpio Vale Entonces Suena bien Suena bien No vas a decir que no suena bien Antes de que se me olvide Rapidito Hay muchos que dirán No hace falta un Bilby Tío Roll Porque yo tengo una Telecaster O mi misma Les Paul Y yo hago así El contorsionismo este Y consigo el efecto trémolo A ver, hermoso mío No me seas ciervo No me seas ciervo Porque Mira Todavía En la tele Que es atornillada Y tal Es posible Que tú consigas eso Bien Aún así Tío Con el paso del tiempo Te la vas a cargar Que tú pensarás Bueno, pero la Les Paul La Les Paul Que está encolada Y todavía es más gruesa Si tú consigues hacer esto Con una Les Paul Eres un animal De tres pares de huevos Pero vale O sea, si por no comprarte Una guitarra con trémolo O por no poner un Bisby Tú estás así Que sepas A lo mejor Todo el mundo te dice Que eso es normal Pero hay una fatiga De materiales Y para mí En mi opinión Es un maltrato A la guitarra Que sí Que has visto A todos tus héroes En el escenario Y hacer Todos ciervos Eso ya es demasiado Para mi cabeza Yo no doy para tanto Bueno ¿Me compraría yo Esta guitarra? Pues sí Ya os digo En total En general Cambiando las clavijas Que no me han gustado Absolutamente nada Es una buena construcción Es una guitarra Pues que no te va a dar Ningún problema Es una guitarra Muy bien hecha Y con un gran sonido Y yo sí me la compraba De verdad Me parece además Muy bonita Todas las guitarras De esta serie Tengan o no tengan Visby Todas las de la serie G5000 Y chico Versatilidad Por todos los lados Sí Me parece una gran opción Dentro del precio Que tiene Y dentro de De cómo está hecha De cómo está construida Venga El cablecito Se me mete A ver Para que la veáis Un poco mejor Esto es Lo que ofrece La marca Grace Por este rango De precio Y está Que te cagas ¿Vale? Más o menos Como lo que hace PRS Con sus gamas bajas Son gamas bajas De tres pares De cojones Así que nada Nos vemos en el próximo Espero que no os haya Disgustado demasiado Oírme tocar la guitarra Besos para todos Gracias por ver el video